A mí no me hablen de trailers, porque en un trailer nací Las lecciones de mi padre, de niño las aprendí A mí no me hablen de trailers, porque en un trailer nací Soy Juan, el inolvidable, así me dice la gente Cuando me subo a mi trailer, soy temerario y valiente Soy Juan, el inolvidable, así me dice la gente Yo subo y bajo la sierra, esa sierra de Durango Las curvas yo me las robo, como se baila un guapango El espinazo del diablo, a mí me viene muy guango Tengo una novia en San Luis y dos en Mero Torreón Soy el trailer feliz, lo digo de corazón Tengo una novia en San Luis y dos en Mero Torreón A todos mis compañeros, un saludo muy cordial Por el momento el trailero, aquí se para almorzar Una machaca con huevo, con tortillas de tomar Yo subo y bajo la sierra, esa sierra de Durango Las curvas yo me las robo, como se baila un guapango El espinazo del diablo, a mí me viene muy guango